¡Ay! ¡Zape! ¡Aló, aló, aló! Bienvenidos al mundo de Andy. Este es mi mundo y yo soy Andy. Bienvenidos a otro episodio de Historias Bizarras del Primer Mundo. En este episodio vamos a ver a una gringa que asegura que si tú, una persona blanca, come carne, eres racista. Y ustedes van a decir, ah, cabrón, ¿racista en contra de quién? Estoy siendo caníbal y comiéndome a personas de distintas razas. Estoy comiendo animales y es racismo en contra de los animales. La neta, cuando yo leí el título de esto, yo me fui por lo segundo. Porque ya ven que esta mujer, la vegan teacher, no he hablado de ella porque me da hueva, la neta. Pero esta señora ha asegurado esas cosas, que si tú comes carne, es racismo en contra de los animales. Ahí no estoy de acuerdo, pero puedo ver, puedo ver su hilo, como hila a esas madres. En este caso, esta chamaca está diciendo, tú, blanco, que comes carne, sí. Y tú, blanco, que comes carne, eres racista en contra de la gente negra. Y aquí va a dar su explicación. Así que agárrense, lo vamos a escuchar, voy a pausar, vamos a traducir. Alguien pregunta, ¿cómo es que comer carne es racista? Y luego ella contesta, ¿cómo es que comer carne es racista? Con gusto, te contesto. Puedo oler la condescendencia hasta acá. Parece que tenemos un opresor entre manos. Cálmate, pinche pendeja, ¿qué sabe? ¿Qué sabrá esta de opresión, de opresores? ¿Qué sabrá? Pero, miren, la neta, de un tiempo para acá, he visto, he notado esto, que mucha gringada está muy cómoda con esos adjetivos calificativos peyorativos, ¿ok? Muy cómoda, lanzando nomás opresor, nomás porque sí. Y sorry, pero esta gente no sabe, no conoce un puto opresor. Y el otro que cada rato tiran, que tampoco me gusta, es el de... ¿Es conquistador? No me acuerdo cuál es, aquí lo voy a poner, siempre me confundo, pero es uno que, ah, ahora a cualquier persona blanca le tiran con esa madre. Y yo así de que... Todavía yo lo entendería si lo están haciendo de carrillas, si están sacando curas, pero no, lo dicen en serio. Pero no me puedo acordar del pinche nombre. Ok, sorry, aquí lo voy a poner. Ah, el vato abajo no tiene nada que ver, él nomás está reaccionando. Ahí dice, durante tiempos de esclavitud, los esclavos no podían acceder a los mismos alimentos que sus dueños. Ok, qué asco decir dueños, pero bueno. Esto es totalmente cierto, pero no solo con las personas que se encontraban bajo el yugo de la esclavitud. Ok, y esto fue en todas partes del mundo. Si tú estabas en pobreza, no podías acceder ni de pedo a los alimentos que las clases sociales más altas accedían, a los cuales accedían. Ok, y esto sigue siendo cierto hasta ahorita. Ya, existen muchas cocinas que se desarrollaron en ese, de esa manera, donde no tenían acceso, por ejemplo, a las carnes, pero tenían acceso a los dentros, a las patas, a esto, al otro, a los huesos. Y pues tuvieron que desarrollar sus cocinas con eso. Ya, y la neta, muchas de ellas tienden a ser de las pinches cocinas más sabrosas. La neta, pero bueno. Y luego dice, les tocaban las, eh, las sobras que nadie quería. Y menciona chitterlings. Chitterlings, según yo, son intestinos de puerco, pero no estoy totalmente segura. Y lo dice, ahora que la gente negra ha superado la esclavitud, han desarrollado una gran cultura del barbecue. Barbecue, ahí, en este sentido, no se refiere a la salsa barbecue, se refiere al hecho de cocinar sobre las brasas. Ok, ahora, todo esto que dijo ella, muy superioridad moral, véanle, véanle la pinche cara de pendeja, véanle el tonito condescendiente, como si supiera mucho. Está siendo ofensiva de amadres, porque no puedes decir que la gente superó la esclavitud, porque eso implica que estaba en ellos salirse del yugo de la esclavitud, superar esa madre que fue impuesta, que era legal. Yo entiendo que se escucha esta cosa, se escucha, se usa esta madre de que, ah, superó los problemas que tenía, superó esto, superó lo otro. Normalmente se refiere a cuando la gente hace la batalla campal para superar algo así. Pero en este caso, no se puede decir eso sobre la esclavitud, porque una vez más, si tú dices la gente negra superó la esclavitud, implica que estaba en ellos quitarse ese pinche yugo de encima. Shula, la esclavitud tuvo que haber sido, tuvo que ser abolida, porque era legal, pero, ah, ok. Es increíble para mí que hasta yo sepa estas cosas, y esta pinche chamaca pendeja aparentemente no sabe. Ahorita vamos a hablar de estos choques que yo he tenido. En cuanto a la educación, aquí, y cómo manejan la historia. Ha sido interesante, la neta, pero bueno. Ah, y la otra cosa, se me hace muy problemático que ella vea a la gente negra y vea algo tan ordinario y mundano como cocinar arriba de las brasas, ok. Hacer una barbecue, y ella lo tiene que ligar con esclavitud. Lógicamente, yo aquí no tengo ni una vela en el entierro. Yo no puedo saber qué es lo que te vean por tu color de piel y la gente te reduzca a algo. En este caso, ver a una persona negra simplemente cocinando arriba de las brasas y decir, ¡esclavitud! Y luego ahí dice, desarrollaron esa cultura del barbecue, de la carne asada, para poder reponer por todo lo que no pudieron comer durante los tiempos de esclavitud. Chula. Nomás les gusta cocinar de esa manera igual que a cualquier otro puto grupo. No es tan profundo ese pedo. Es nomás, ah, vamos a hacer una carne asada, listo, todo, ya, vamos a juntarnos, vamos a sacar curas, así, vamos a sacar esto, lo otro. No pasa nada, pero... Bueno, aquí tenemos a la justiciera social. Entonces, tú, persona blanca, cuando vayas al supermercado y compres un pedazo de carne... Estás activamente robándole ese pedazo de carne a un superviviente de... Espérense otra vez. Estás activamente robando un pedazo de carne que pudiera ser disfrutado por un superviviente de... Esclavitud ancestral. Sorry. El pinche hamster se quedó ahí atorado. No, no, ya, no puedo con ese también. Dice ahí, comer carne no solo es racista, pero también es antisemético. Antisemetic. No sé cómo se dice en español, pero aquí lo voy a poner. Ok, no, un problema a la vez. Voy a escoger mis batallas. Miren, para empezar. Esta chamaca, le voy a decir chamaca porque la neta se ve bien morrita. Y si es menor de edad y la estoy arrastrando, perdóname, pero se merece la arrastrada por pendeja esta pinche lepa. Ay, que anda muy... Ay, sí, superioridad moral y esto y lo otro. Si ella no quiere comer carne, que no coma. No hay ningún problema. Hay personas vegetarianas, veganas, que solo comen pescado, que solo comen... Sabrá la madre. Ustedes me entienden. Que no tienen que recurrir a estas pendejadas de, ay, soy superiormente moral y yo no soy racista porque no como carne. No vamos. Ok, no vamos. Esa es la primera. La otra es, ¿qué tan metida tiene la cabeza en el culo esta chamaca? ¿Qué tan ensimismada está, pues, como para de verdad creerse justiciera social y hacer esto? O sea, ella se siente superior y se aplaude a sí misma cada que no come carne porque de verdad piensa que su acción hace que, mágicamente, una persona blanca, háganme cuenta que ella no, o sea, va a un restaurante y escoge algo que no tiene carne porque dice, uy, eso lo va a poder disfrutar una persona negra. Ok, y de repente, según ella, en su cabeza a una persona negra le aparece un plato de carne asada o algo por el estilo y está toda contenta comiéndose la carne asada. ¿Cómo está el pedo aquí? Ok, luego, ver a una persona negra y que ya dije, yo no tengo vela en el entierro con esto, yo no me puedo identificar con eso de la piel, porque la gente me mira a mí y nomás dice, mira qué chula, pero de ahí en fuera no saben qué pedo, no saben nada así, no saben exactamente dónde ponerme, no me escuchan hablar o checan mi nombre y es de que, ah, ok, no eres de los nuestros, déjame te etiquetamos. Pero bueno, con referente a la piel, qué pinche pendejada es esta donde tú ves a alguien, una persona negra, en este país, voy a suponer que solo lo hace en este país, pero quién sabe, y lo reduces a esclavitud. No hay más, aparentemente, y por supuesto, las acciones de esa persona, todo es relacionado con la esclavitud. O sea, vamos a suponer que esta chamaca va a un parque, ah, sí, pues ya ven que los parques a veces tienen así donde asar, y ve a una familia afroamericana asando carne, muy a gusto ellos sacando curas, jijo, ja, hay música, hay esto, al otro, pasándola a toda madre, un domingo en la tarde soleado así, ya me vi, oye, está llueve y llueve, quiero sol. Y esta morrita, voltea a ver eso, y en lugar de decir, ah, mira, una familia pasándola a toda madre, que a gusto, mira qué suave, ay, qué rico huele, hasta ahí, los pensamientos normales que uno tiene. No, piensa, ay, están disfrutando esto, porque cuando ellos, sus ancestros, fueron esclavos, no pudieron, entonces ahora tienen que reponer con toda esa carne que comen. ¡Ay! ¡Zape! No, oigan, no, me da un chingo de cringe esto, no. Luego, la otra cosa es, habrá más gente suelta como ella, o sea, habrá gente que, por ejemplo, va a un supermercado, y aquí en los supermercados gringos normalmente tienen un pasillo donde ponen la comida rara, que es la comida étnica, ¿ok? A veces hasta le ponen de que pasillo étnico, y tú, ah, cabrón, ahí está todo el sabor, ¿no? Bueno, habrá gente como ella, ¿sí? Gente blanca, justiciera, etcétera, que pase por ahí y diga, no, no puedo comprar esas tortillas porque se las voy a quitar a un mexicano. No, no puedo comprar ese curry porque se lo voy a quitar a un indio. No, no puedo agarrar ese arroz porque se lo voy a quitar a un japonés. Pensarán esas cosas y luego se sentirán superior moralmente, como esta pendeja. No sé yo, pero bueno. Ahora, ya en algo más serio y dejándole de sacar tanta cura, esto me da culo. ¿Por qué? Porque fíjense que me he topado con cosas raras en cuanto a la historia, ¿sí? Por ejemplo, en la cabecita de esta, yo creo que ella piensa que absolutamente todas las personas negras de este país a huevo tienen que ser descendientes de esclavos. Cuando hay familias enteras, un chinga madral de personas en distintas partes de este país, donde no, pues cuando me refiero a familias enteras, me refiero a que aquí está la familia y luego todos los ancestros de cada una de esas personas. O sea, imagínense el verguerísimo de ancestros, que jamás nunca los tocó la esclavitud. Pero ella simplemente por el color de piel dice, no, a huevo, tuvieron que haber sido esclavos. Y yo me quedo así como que, espérame, espérame, ¿qué tipo de historia les están enseñando aquí? Luego, esto de pensar que tú como persona blanca vas a traer la culpa de tus ancestros. Y también asumiendo que todas las personas blancas en este país tuvieron mano en la esclavitud. Entonces, no, para nada, para pinche nada. Ni siquiera si te vas a donde era muchísimo, como donde se concentró casi toda la esclavitud, que es el sur de este país, que sería sureste, ya más o menos. Ni siquiera ahí tú puedes decir que la mayoría de la gente blanca tuvo esclavos. De hecho, fue la minoría, porque era considerado algo como de ricos. Ok, entonces yo entiendo. A lo mejor alguien puede alegar, no, pero pues por los sistemas y todo eso se benefician indirectamente. Ahí sí yo no voy a alegar, pero directamente que hayan tenido mano en la esclavitud. Es como que güey, qué vergas les están enseñando en las putas escuelas. ¿Qué les están enseñando? Ah, una persona blanca, mala, automáticamente mala. Una persona negra, automáticamente víctima. Qué puto horror, oigan. Y ya sé que a mí no me corresponde hablar sobre eso, pero, por ejemplo, como migrante, eso me ha tocado. La gente automáticamente piensa que eres una víctima y te califican así. O sea, o eres amenaza o eres víctima, ¿no? Eres amenaza para algunos, como yo ya les he platicado. Y eres víctima para otros. Y tú así de que, güey, yo nomás estoy existiendo aquí, ¿qué pedo? No me pongan etiquetas, no me pongan nada, no me reduzcas. Así. Pero, pues no lo puedo entender del color de piel. De, ah, soy una persona negra y me ven y lo único que ven es pinche esclavitud, ¿no? Ok. Ahora, como ya dije como cinco veces, esto me deja así como que, madres, ¿y qué les están enseñando? O sea, he escuchado mucho esta retórica ahora de que como que uno tiene que cargar con los pecados de sus ancestros. En este caso, ella piensa como que toda la gente blanca es culpable por la esclavitud. No. Pero vamos a suponer que sí conocemos a alguien ahorita. Alguien se presenta y nos dice, no, pues es que mi familia tuvo esclavos. Yo provengo de tal familia en tal parte y a la madre tuvimos esclavos. Yo, de verdad, no podría agarrar a esa persona y decirle, tú tienes que pagar por los pinches pecados de los muertos. Hombre, que chingan a su madre los muertos. Ellos fueron los que hicieron todo eso. Puede ser que yo piense así porque también he escuchado esta retórica para los mexicanos, pero en inglés. Y van a decir, Andy, ¿de qué mierdas estás hablando? En inglés he visto que hay personas que dicen, ¿sabes qué? Si eres un mexicano blanco, si eres un latino blanco, como que tú no cuentas porque tú eres descendiente de los conquistadores. En mi caso, pues yo sé que yo traigo un pinche chingo de sangre de la península ibérica. Pásenme un jamón, ok? Yo sé, pero yo no voy a pagar por los pinches pecados capitales de mis ancestros si es que los cometieron. No, que chingan a su madre. Yo no voy a cargar con eso. Yo no voy a cargar con pinches pecados del pasado, ahorita en el presente. Yo no voy a cargar con sufrimiento del pasado y guiarme ahorita en el presente y moverme con ese pinche sufrimiento y tomar mis decisiones en base a eso. Como, ¿por qué chingados voy a hacer eso? Entonces, aquí es algo que veo. Es algo donde yo digo, ¿por qué chingados la gente está tan enclojada? Uno, espérense, espérense, espérense. Aquí se escucha como que yo no quiero que la gente aprenda sobre los, las atrocidades. Por lógicamente, todos tenemos que aprender sobre la historia, pero objetivamente y con los pies plantados en el piso, cabeza fría. Ahora, si me explico, no donde lo utilicemos para ahora, decir tú por tu color de piel, automáticamente eres un pinche conquistador, colonialista. Espérense, ¿cómo es que dicen? Tienen un insulto, pero ahorita no me acuerdo. Opresor y esto y lo otro, y tú por tu color de piel, automáticamente eres víctima. Es como que, ay, a la verga, ¿qué pedo? No, porque a mi punto de vista, todo esto tiene muchos, muchos tintes, muchos detalles que hay que discutir. Ah, podemos discutir cómo la esclavitud y la abolición de todo eso, así se dice, influyó hasta ahorita, cómo ha afectado las repercusiones que tú. Todo eso está extremadamente interesante y todo eso se debería de enseñar, pero a mi punto de vista no deberíamos de hacerlo de una manera emocional, donde ahora nos vamos a guiar y como desenvolver en este presente por el sufrimiento, las atrocidades y los pecados del pasado. No, oigan, no. Ustedes también se han fijado que la gente está queriendo, ¿cuál sería la palabra correcta? Porque siento que en México tenemos una versión de querer reescribir la historia. Como, por ejemplo, cuando AMLO, creo que fue cuando recién entró, que le mandó una carta a España para que España se disculpara por la conquista. Y yo dije, güey, la mayoría de los españoles que hicieron eso se quedaron en México y ahora, pues, verga, un chingo de mexicanos descienden de ellos. ¿Qué vas a pedir que los propios mexicanos que descienden de ellos se disculpen por algo que tuvieron nada que ver? Y pues ya, como pedirle a España que se disculpe por eso. Ahorita, los españoles de ahorita es una reverenda pendejada, pero bueno. Y ya me van a caer los pinche AMLO lovers a echarme de la madre. Cada que digo algo de ese vato, una pinche crítica por más leve que sea. Ay, no, nuestro presidente y esto y lo otro. Si no puedes criticar a tu pinche presidente, estás en un culto. Sorry, pero es un culto. Pero bueno, sigamos. Ahora, a buscar más pleito contra otras personas. A cagar el palo. Ahora, también en México lo he visto con esta cosa de indigenismo. Y que, ojo, ahora hay mexicanos acá en Estados Unidos. Pues iba de animo que en donde. Haciendo esto. Donde vilifican totalmente a cualquier persona que esté medio café con leche. Ya, un color de piel claro. Y automáticamente dicen, no, tú, tu voto, tus vivencias, esto, lo otro. Simplemente no cuentan. Espérenme. ¿Por qué? Ay, me asustaste. ¿Por qué? Tu color de piel y porque desciendes de conquistadores. Y luego hacen una, hacen una cosa donde es como si hicieran a la gente indígena mágica. Ah, la bestia. A ver si me puedo explicar bien. Ok. Donde dicen cosas como, ah, no, es que antes de la conquista todo era paz y era dulzura. Y había como una utopía. Y yo así de que, si sabes que eran bien pinche guerreros, ¿verdad? Y se partían la madre entre unos y otros. Y era, era de que poder y control y conquista también, pero pues dentro del país. No los estoy criticando para nada, pero los estoy humanizando. No son de que, ay, no, es que eran mágicos y eran esto y eran lo otro. Y a veces cuando escucho a la gente hablar de esa manera o leo esos pinches tweets, me da ese feeling de, ah, no, es que eran seres mágicos. Y luego vinieron los españoles y ellos trajeron toda la maldad. Y yo de que, ok, como, como si antes no se hubiera conocido la violencia, antes de la conquista. No estoy justificando la conquista, simplemente estoy diciendo, ok, esto pasó. Vamos a ver cómo ver las pasó y vamos a quitar la emoción de ahí. Y vamos a ver todo con objetivamente, ¿no? Pero, bueno. Ok, entonces ya para cerrar este video quiero decir algo. Esta morra no representa a nadie que no coma carne, ok. Representa a la gente loca superior, como con superioridad moral, con delirios de grandeza, con la cabeza metida en el culo, ensimismados. Pero de ahí en fuera no representa a veganos, no representa a vegetarianos, no. Saludos a todos, ok. ¿Por qué les digo esto? Porque ya están hablando de esto en distintos videos en inglés. Y he visto comentarios de, ah, sí, ven, así son todos los veganos, están locos. Y es de que, no, 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 no. Esto no tiene nada que ver. Nada que ver una cosa con la otra, ok. Pero bueno. Ahora, díganme ustedes qué opinaron de esta morra. ¿Piensan ustedes que esto es algo por qué? Por cómo les enseñan la historia en este país, por ahora las redes sociales y lo que se han distorsionado muchas cosas. Yo como boomer, ¿no? Culpando a las redes sociales, pero quién sabe a lo mejor. ¿Por qué? O es algún tipo de racismo que ella trae también por, ah, sí, es que mis acciones son tan importantes para la gente negra, que si yo no como un pedazo de carne y yo me privo de eso, los beneficio. Aplauso para mí. Y cuéntenme en sus países cómo andan con la historia. ¿La enseñan? ¿No la enseñan? ¿La reescriben? ¿La inventan? ¿Los pinches niños héroes? Etcétera. ¿Sí? Entonces, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos. Bye.